Estamos un poco ansiosos, muy contentos. Y bueno, el sábado va a ser la inauguración. Vamos a hacer un horario extendido para que pueda pasar la gente en el horario que le quede cómodo a conocer la institución y a evacuar las dudas que puedan llegar a surgir respecto de la modalidad de trabajo. Va a ser el sábado 14 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a recordar qué es Ciclos. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, Ciclos es una propuesta, un proyecto que está destinado a las personas mayores de 60 años en donde se hace una oferta de lunes a viernes en el horario diurno de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. Y bueno, lo que se hace es una evaluación de aquellos que quieran concurrir y se hace una propuesta de trabajo para esa persona. Esta persona tiene que venir por sus propios medios. En esta evaluación ustedes analizan la situación física, las potencialidades y las limitaciones de este individuo. Sí, exactamente. Lo que hacemos es una evaluación socio-familiar, física y cognitiva y a partir de ahí se elabora un plan de trabajo para esa persona. Nosotros no tenemos requisitos para la inscripción, sino que tratamos de adaptarnos nosotros a lo que cada individuo necesita. Muy bien. ¿Tienen capacidades para qué cantidad de personas? Ahora tenemos como ahí, qué sé yo, las dudas de cuántos podrán llegar a venir. En cuanto a habilitaciones, nos habilitaron para 100 personas, lo cual es un número, bueno, un poco desorbitante para nosotros, pero ojalá que sean todos los que más se puedan. Supongamos que a nosotros, te decía fuera de micrófono, en San Carlos nos preguntaron mucho sobre la iniciativa. Un abuelo mayor de 60 años, una persona mayor de 60 años, está escuchando esta entrevista y dice, bueno, yo llego, llego a las 8 y media de la mañana y ¿qué hago? Bueno, en primera medida se le ofrece un desayuno, que es lo que a nosotros nos permite, digamos, asegurarnos de que esa persona tenga una ingesta de energía y demás, bueno. Y después se comienza con las actividades, que son actividades programadas, todos los días, es muy variada y buscamos un equilibrio en las actividades para que de lunes a viernes haya un poco la parte física, un poco la parte cognitiva, la cual trabajamos todos los días, la parte cognitiva, y después los talleres recreativos y ocupacionales. ¿Cuáles son estos? Y hay yoga, música, taller de cerámica, dibujo, pintura, jardinería, me estoy olvidando, informática, hay un montón de talleres que, bueno, que incluyen esto, la parte ocupacional y la parte recreativa, digamos. Perfecto. Una persona termina de hacer todas estas actividades, almuerza. Almuerza y siempre el almuerzo es acompañado del postre, tenemos salas de descanso, camas para el que le gusta dormir, dormir la siesta, y salas de descanso para los que les gusta estirar las piernas, relajarse un rato, y luego dos y media de la tarde comienzan nuevamente todo el cronograma de actividades hasta las cinco y media, en donde cinco, cinco y media, que se comparte la merienda, y ahí la persona ya puede volver a su casa. Muy bien. Las personas interesadas, ¿pueden hacerlo de manera privada? ¿Aceptan obras sociales? ¿Cómo es el manejo? Por el momento, o sea, de momento ya, digamos, lo que va de ahora, de este tiempito, el más próximo, va a ser en forma particular. La idea es hacerlo por obras sociales, estamos ahí con el tema papeles, pero sí, es la idea poder hacerlo con obras sociales para que, bueno, podamos llegar a ofrecer a toda la población interesada. Bien, qué iniciativa distinta, esta rompe el molde también para San Jerónimo, ¿no? Sí, sí, y aparte que también es una opción para la gente que le gusta y tiene ese sentimiento tan fuerte con su casa, su mascota, sus plantas, su pertenencia, y puede socializar, digamos, ocupar su rutina y conocer gente, y, bueno, y rehabilitar en el caso de que tenga algún problema o alguna cuestión ahí flojita, y volver a su casa, y volver y encontrarse con sus cosas, así que es algo que está bueno, está bueno. Para cerrar, ¿damos algún teléfono de contacto o alguna dirección donde la gente pueda recabar mayor información? Bueno, en San Jerónimo estamos en Guillermo Hotel 536, y, bueno, como punto de referencia un poco es la fábrica Milcao, estamos cerquita de la fábrica, y el teléfono es 0342-154-86-2181.